Los pasos a seguir van a ser los siguientes. Nosotros remitimos un informe al director del COE Influenza, el doctor Sánchez Reynoso, a los fines de que nos informe si la suspensión de los locales bailables se va a mantener o si por el contrario se va a levantar, teniendo en cuenta la evolución de la gripe A. ¿Hasta el momento no recibieron ningún tipo de respuesta sobre esto? Hasta ahora no, porque ellos tienen que hacer un informe, elaborar un informe acerca de la evolución de la enfermedad. Yo calculo que mañana o pasado nos van a hacer llegar el informe. Sin embargo, hay definiciones en lo que tienen que ver con los espectáculos públicos. No, sobre los espectáculos públicos, hasta el día de la fecha se van a mantener o se han mantenido las medidas adoptadas a través del decreto acuerdo del 461, es decir, restricciones al 80% sobre los locales mencionados. Pub, cine, casino, bares. Y sobre los locales bailables estamos a la espera del informe. No sé si se va a modificar o se lo van a levantar a la medida. Esto ya dependemos del director del COE Influenza. Hay preocupación en lo que tiene que ver con las fiestas privadas, ¿no? Después de que se han cerrado algunos locales bailables, han proliferado este tipo de fiestas, también corriendo riesgo de contagio. ¿Se puede hacer algo con esto? Lo que pasa es que las fiestas privadas no tenemos injerencia, no tenemos competencia sobre las fiestas privadas. Eso habría que ver, habría que coordinar la tarea con el Ejecutivo Provincial. Estamos trabajando sobre ello porque, lógicamente, hay peligro de contagio. O sea, nosotros tratamos de cubrir nuestra área, que son los espectáculos públicos, los lugares públicos. Pero tengo entendido que se está trabajando sobre las fiestas privadas.